No sé quién me da más pena, si Eris Concepción o Julián, porque Julián llegó, Julián está aquí, Julián ha llegado a Miami para entregarse al duelo por su amigo, Julián, dice Julián, José Manuel Carvajal, aquí estoy, soy yo, Julián Oviedo, hijo de tu mismo padre santoral San Lázaro y también de tu misma madre santoral Yemayá, sana tu cuerpo y levántate ya, si, es Julián Oviedo o Orson Vila el que llegó, vino con una velita, menos mal que la llevó chiquitica, porque tú imaginas que llega una vela grande, no, no, no se va, no se ve Julián, mira el momento en el que llega, Si, por favor que le hagan las tomas desde abajo, para que él se vea más alto, porque si le hacen así, se ve como un llaverito, pero bueno, no pasa nada, ahí llegó a orar por su amigo, eso está perfecto, eso está muy bien, lo que me da pena con Julián es que hasta este momento, todo había sido oraciones y velas, llegó Julián en el momento en el que empezaron a pedir dinero, Y Juliáncito, ¿de dónde va a sacar un dólar? ¿Dónde va a sacar nada? ¿Dónde va a poder donar nada? La verdad Julián, yo creo que te quieren también tumbar a ti alguna guanza, porque esto se había mantenido lleno de gente, orando porque era gratis, si le llegan a cobrar a todo el que fue al hospital, un dólar que le cobraran, la gente no iba. Yo me imagino que todo el que se ha tirado a mi cuello a desguazarme, ya haya donado, no haya esperado nada, ¿verdad? Ahora después le preguntan a quien le pidió el dinero, porque eso puede suceder lo mismo que con la niña Legna, la del ojito con cáncer, que terminó perdiendo el ojo, y el dinero no apareció hasta que nosotros le metimos el pie a Clarita.